Antequera está lista y preparada para celebrar esta noche de Jueves Santo su tradicional es vega. Esta tradición que se remonta a hace siglos, cuando los tronos subían hasta la parte más elevada de Antequera para bendecir sus campos, se repite año tras año, siendo ya una fiesta declarada de interés y de singularidad turística en Antequera y en Málaga. Una actividad turística que este año tendrá su reflejo en la creación de un producto audiovisual grabado con cámara de 360 grados, que representarán en un cortometraje que se reproducirá en el centro de Antequera el significado de estas vegas, que harán que se entienda muchísimo más, más allá de las fronteras de Antequera y más allá de la Semana Santa, esta característica indispensable de la Semana Santa antequerana. Vemos cómo se coloca ya Jesús atada a la columna para empezar a subir esta vega, mientras toda Antequera está aquí congregada porque no quiere perderse este momento, bien porque van a ser espectadores o bien porque todos los que están ahí al fondo delante de ese trono van a correr la vega delante de Jesús atada a la columna. Gracias. 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 moverse lentamente ese Jesús atado a la columna porque en breves instantes comienza a subir la vega. Hace una cuestión de una hora ahora mismo se está encerrando la cofradía de la Misericordia que salía esta noche también y que ha corrido sus vegas justo unos instantes antes de encontrarse con esta cofradía de los Dolores. Ya vienen. Todos los antequeranos que estaban delante empiezan a correr estas vegas porque Jesús atado a la columna viene detrás de ellos. Pepe! Pepe, te alow! Ahora sí que sí, Jesús ha atado la columna a su esta pega que inaugura la vega de esta confedadía de los Dolores, pero que cierran también a su vez estos Jueves Dolores de la Semana Santa. ¡Dantequeda 2016! Se puede observar que muchísimas de las personas que están corriendo son jóvenes y podemos decir que no llegan a los 20 años los que están corriendo este año de las vegas. Ahí viene Jesús atado a la columna, un aplauso para esos hermanacos que con brío suben y corren estos vegas. ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Venga arriba, vamos! ¡Vamos arriba, vamos! Los tambores han presentado ese inicio de la subida del señor Caido y toda Antequera empieza de nuevo a correr esta pega. Parece increíble cómo los hermanacos suben con esta agilidad un trono de estas dimensiones y de este peso. ¡Vamos, vamos! Al final de esta vega le espera a Jesús atado a la columna que lo espera de frente para verse la cara. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos arriba, vamos! ¡Vamos arriba, vamos! ¡Vamos arriba, vamos! ¡Vamos arriba, vamos! Uno que sube esta noche aquí y que corre en las vegas, en este momento está subiendo María Santísima de los Dolores Coronadas. ¡Vamos arriba, vamos! Ahí tenemos de frente esa Vicente de los Dolores. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos arriba, vamos! ¡Vamos arriba, vamos! ¡Vamos ahí! Muchas caras de sufrimiento entre esos hermanacos que llevan ya procesionando desde las 6.30 de la tarde y en el que algunos de ellos las fuerzas ya les flaquean. De fondo, con la Virgen de los Dolores a mi espalda, las vegas de esta cofradía de los Dolores han terminado de una manera muy breve, pero donde la emoción y sobre todo la adrenalina y el esfuerzo de esos hermanacos ha destacado, haciendo disfrutar a las miles de personas que hay aquí congregadas, disfrutando de un espectáculo único de esta ciudad antequerana.